Seguimos pasando tanto en México como en muchas partes del mundo por momentos complicados con el tema del COVID-19. Cada día tenemos más preguntas de cómo cuidarnos. Para PrevenSeguros es muy importante contribuir al cuidado de la salud con información que nos ayude a estar atentos de esto. Quiero agradecer a Biomédica de Referencia y al apoyo de Clara Corona y Maggie Mendoza por haber dado las facilidades para la realización de este chat médico. Al terminar, daremos unos minutos para responder a las preguntas que vayamos recibiendo durante la transmisión. Les recordamos que estamos por Zoom y Facebook Live. Bien, nos acompaña, estará el doctor Alejandro López, director médico de PrevenSeguros, durante las preguntas. Ahora bien, para dar inicio a este chat médico Preven, les presento a nuestro expositor, a quien agradezco su tiempo para estar hoy con nosotros. Él es el doctor Rodolfo Anzola Arias. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches a todos. Médico especialista en medicina interna. Él es egresado del pregrado y posgrado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Venezuela. Es coordinador de medicina preventiva en biomédica de referencia y profesor adscrito a CTO en temas de enfermedades infecciosas. Hoy abordaremos un tema muy interesante, las enfermedades crónicas y el COVID, una visión general. Doctor Rodolfo Anzola Arias, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos y bienvenido. Te dejo con el público del chat médico Preven. Gracias, Rodolfo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. La verdad es que estoy muy agradecido contigo, Jorge. Estoy muy agradecido con Preven Seguros. Y obviamente estoy agradecido con Biomédica de Referencia, que nos ha permitido llegar a tantas personas de muchísimas formas y esta es otra más. La verdad es que desde Biomédica de Referencia siempre se intenta innovar, siempre se intenta tener la vanguardia en todo lo que hacemos y bueno, esto es el ejemplo de ello. Entonces, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos los que están oyendo y espero que esta pequeña charla que hoy estoy dispuesto a darle sea de su interés, de su agrado y evidentemente que sea aprovechada por todos. Primero quiero saber... Gracias, Rodolfo. Nos vemos en unos minutos. ¿Me oyen bien? Sí, sí, se oye perfecto. Perfecto. Nos vemos en unos minutos con las preguntas. Claro que sí, eso estamos esperando. Entonces, bueno, bienvenidos, buenas noches, buenas noches a todos. Estoy viendo aquí que en el Zoom ya hay 61 personas. Eso me encanta porque mientras más personas hayan viendo esto, mientras más personas estén disfrutando de este rato con nosotros, a más personas vamos a poder llegar. Entonces, bueno, espero que sea de su agrado lo que hoy les voy a comentar. Y lo primero que tenemos que saber es qué es el COVID. El COVID ya muchísimos lo sabemos. Muchísimos de ustedes también lo saben. Es parte, el virus, el SARS-CoV-2, es la nomenclatura que se le dio al nuevo coronavirus. Es un virus que en este momento es causal de la pandemia de COVID. El COVID es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es un virus, parte de una familia de virus que se llaman coronavirus. Y esos coronavirus se han conocido desde hace muchísimo tiempo y han causado varias epidemias. Entre ellas, la epidemia del SARS, la epidemia del MERS. Y anualmente son causantes del 25 o 30% de los síndromes respiratorios altos de origen viral. Entonces, realmente es un virus que se conoce, sin embargo, ha tenido mutaciones o recientemente tuvo mutaciones, que fue lo que generó que saliera de control y que se esparciera por las seis regiones de la OMS, causando una cantidad de muertos impresionante y más allá una cantidad de personas enfermas. Y no sabemos hasta qué punto va a llegar esta enfermedad. Entonces, es importante que sepan que el virus del SARS-CoV-2 es igual de posible que nos contagiemos las personas que no sufrimos de ninguna enfermedad a que lo sufran personas que tienen alguna enfermedad, que tienen alguna condición. Sin embargo, lo que cambia es, con respecto a esa condición, a esa condición de salud subyacente, lo que cambia es las posibilidades de que los síntomas sean severos y de que la hospitalización sea más necesaria o incluso que requieran de terapia intensiva. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Realmente, ¿qué es lo que está sucediendo con el SARS-CoV-2 en esas distintas enfermedades? Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera. La más frecuente en México es la obesidad. Más del 70% de las personas en México tienen algún problema de peso y de esas un montón son obesas. ¿Qué significa obesidad? Es el índice de masa corporal mayor a 30 y el índice de masa corporal lo sacamos con una relación entre la estatura en centímetros y el peso en kilogramos. Eso básicamente es la definición de obesidad. ¿Y por qué la obesidad es un factor de riesgo para complicaciones por COVID? Bueno, porque básicamente todas las enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes, enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, enfermedades pulmonares crónicas, son causales de un proceso inflamatorio que es continuo. Y por lo tanto, a ese proceso inflamatorio se le añade un proceso adicional por la infección por el SARS-CoV-2 y esto puede llegar a generar más problemas. Desde el punto de vista respiratorio, es donde esos problemas se hacen más evidentes, bajando muchísimo la capacidad de ventilación del paciente. Eso lo vemos en el dedo cuando nos ponemos el aparatito aquí que se llama oxímetro y ese oxímetro lo que mide es el porcentaje de oxígeno que existe en la hemoglobina en ese momento. Es la saturación de la hemoglobina de oxígeno y eso lo que genera es un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje normal? El porcentaje normal es más de 90% y menos de 90% significa que la saturación de oxígeno está baja o lo que comúnmente se llama como la oxigenación baja. Entonces, con respecto a la obesidad, la obesidad es un problema endémico en México y en muchísimos países del mundo y es lo que ha dado pie a grandes problemas de salud pública como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, porque la obesidad es un factor de riesgo bastante fuerte y muy asociado a estas condiciones de vida. Entonces, es importante que todas las personas que están en casa entendamos que debemos cuidar nuestra alimentación y que debemos estar activos físicamente. Dice un grupo de investigadores que mientras menos tiempo estemos sentados, eso ayuda a que te mantengas en actividad física, a que tu cuerpo y a que tu corazón trabaje para garantizar la correcta oxigenación de todos tus tejidos porque al final de cuentas ese es el trabajo del corazón. Entonces, mientras menos tiempo estés sentado, mientras menos tiempo estés quieto, eso es una ventaja. A eso se le llama sitting time, tiempo de estar sentado. Entonces, mientras menos sitting time tengas, mejor actividad física vas a tener. Entonces, si podemos sustituir el estar sentados por estar caminando alrededor de una mesa o por estar haciendo sentadillas o por estar corriendo, entonces nuestra condición de salud va a ser mejor. ¿Qué es lo que hemos visto en nuestra corta experiencia con este virus? Que las personas con obesidad o con sobrepeso tienen menores posibilidades de salir adelante una vez la enfermedad se ha instaurado de forma severa. Entonces, son personas que son de alto riesgo de complicaciones y que en muchos casos pudieran requerir ventilación mecánica, que no es más allá que un respirador que hace la función del pulmón porque el pulmón está tan dañado que no la puede ejercer. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. Es importante que si nosotros sabemos que tenemos sobrepeso u obesidad, pues tomemos cartas en el asunto porque nunca es tarde. Nunca es tarde para tomar riendas de nuestra alimentación y para tomar las riendas de nuestra salud. Por otro lado, el segundo problema más frecuente en México con respecto a este tipo de cosas es la diabetes. La diabetes mellitus la podemos dividir en dos grandes grupos. La diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Ambos tipos de diabetes son el resultado del déficit que puede ser parcial o puede ser total de insulina y que en el caso de la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2, adicional al déficit parcial de insulina que tiene el paciente. Además de eso, existe una mala utilización de esa insulina por parte de los tejidos periféricos como la grasa, como el músculo y como el hígado. Y por lo tanto, el resultado final es un aumento de los niveles de glucosa en sangre que no van a llevar a otra cosa más que a acumular azúcar en sangre. Y esa acumulación de azúcar en sangre lleva a una cosa que se llama glucotoxicidad. Es decir, la glucosa acumulada se hace tóxica. ¿Y en qué deriva todo esto? Bueno, en problemas múltiples, básicamente el paciente diabético es un paciente que está sistémicamente enfermo, es un paciente que no tiene un órgano que podamos nosotros decir que está libre de riesgo de complicarse por la enfermedad, ya que afecta múltiples sistemas como el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el aparato reproductor, tanto el masculino como el femenino. Muchísimos de los sistemas endocrinológicos hormonales también son afectados en la diabetes mellitus, aparte del de la insulina. Entonces, es una enfermedad que es bastante compleja, pero que gracias a los avances en la terapéutica, pues hemos tenido muchísimos medicamentos que la logran controlar adecuadamente. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso? Si tiene que ver con azúcar, ¿qué tiene que ver eso con un problema viral? ¿Ok? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, resulta que el hecho de que la diabetes mellitus sea una enfermedad crónica y que genere un proceso inflamatorio continuo, hace que esta enfermedad, que es el COVID-19, provoque efectos tanto en la glucosa como en otros sistemas que no dependen de la glucosa, como el aparato respiratorio, como el sistema pulmonar. Entonces, el paciente con diabetes, ¿qué debe saber acerca del coronavirus? Pues debe saber lo que nos ha dicho la OMS, que se debe cuidar, que debe mantener el tratamiento adecuado, que debe mantener su control glucémico, que debe mantener su azúcar dentro de los límites normales, que los límites normales para un paciente con problemas de diabetes es entre 80 y 130 en ayuno y un poco menos de 180, preferiblemente menos de 160 después de las comidas y eso les va a permitir tener un mejor perfil para afrontar esta enfermedad. Mientras que el paciente que está descompensado, que tiene el azúcar muy alta o que tiene variaciones muy grandes de azúcar, se va a ver quizás mucho más afectado que el paciente que esté controlado. Entonces, mi consejo para todas las personas que son diabéticas es que en este preciso momento vayan anotando el número de teléfono de su doctor y lo llamen en cuanto yo termine de hablar o mañana con calma y le pregunten qué modificaciones deben hacer a su tratamiento para estar adecuadamente controlado y si están controlados deben mantener el tratamiento que tienen hasta ahora que los ha llevado al control. Entonces, básicamente es mantener el estado de control de su diabetes. En tercer lugar, quisiera conversar acerca de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad que ha estado muy, pero muy cuestionada alrededor de todo esto del SARS-CoV-2 porque hay unos medicamentos que al principio decían que se tenían que suspender, después dijeron que no, después volvieron a decir que sí. Entonces, bueno, aquí estoy yo precisamente para aclarar esa situación. No existe, no existe en este momento evidencia suficiente ni en el Centro de Control de Enfermedades que es el CDC que es como digamos aquí el INER o el Instituto Nacional de Control de Enfermedades, en este caso sería la Secretaría de Salud de Salud o algo así que se encarga de todas estas políticas de salud pública en los Estados Unidos. Ni ellos ni la OMS tienen evidencia suficiente de que la suspensión de esos medicamentos juegue a favor del paciente hipertenso. Por lo tanto, no pueden, no se puede recomendar que el paciente hipertenso que tenga alguna de esas clases de medicamentos suspende el tratamiento. De igual manera que con la diabetes la hipertensión arterial es una enfermedad que a partir de este momento todos los que me están oyendo deben ubicar el número de teléfono de su médico y llamarlo igualmente mañana después del desayuno con calma lo llaman y le preguntan doctor ¿qué debo hacer para controlar mi presión arterial? ¿qué debo hacer si tengo mi presión arterial controlada? mantener el tratamiento ¿qué debo hacer si tengo la presión arterial no controlada? Entonces tengo que llamar a mi médico para ver qué modificaciones me hace del tratamiento y lograr el control de las cifras de presión arterial. Eso lo hacemos con los medicamentos. Los medicamentos para la presión arterial son muchísimos solamente le quiero recordar que los medicamentos que habían dicho que se debían suspender pero que realmente no se deben suspender bajo ningún concepto incluso en medio de esta pandemia son los que pertenecen a dos clases especiales de medicamentos. Una de ellas son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2 que son los IECAS que son los que terminan en PRIL como lisinopril enalapril captopril esos son unos y en la otra familia de medicamentos que también ha estado muy en boca de todos en estos momentos son los 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 bloqueadores del receptor de angiotensina que son los que terminan en sartán como por ejemplo el can de sartán el lo sartán que es el más común el irbe sartán o el telmi sartán entre otros ¿ok? Entonces esos medicamentos si usted si usted en casa me está oyendo y tome esos medicamentos no los puede dejar de tomar a menos que su médico de cabecera se lo indique ¿ok? Nadie debe dejar de tomar los medicamentos para el control de su hipertensión arterial Ahora vamos a conversar un poco acerca de algunas otras enfermedades que a lo mejor no son tan comunes pero que muchísima gente tiene dudas al respecto como por ejemplo enfermedades de los pulmones ¿cuáles son las enfermedades de los pulmones con las que las personas siempre me preguntan doctor soy asmático ¿me voy a morir por COVID? La verdad es que si el paciente es asmático tiene un porcentaje importante de complicarse por coronavirus pero realmente si el paciente está controlado y mantiene su medicación no es necesario que se preocupe siempre tiene que tener contacto cercano con su médico ahorita les quiero comentar que la la situación con los con las enfermedades crónicas lo acabo de conseguir justo antes de esta de esta plática es bastante importante nada más le voy a comentar algunos números por ejemplo los pacientes con diabetes un 32% de ellos terminaron en UCI mientras que el 24% estuvo en hospitalización general fue el mayor porcentaje de pacientes que entró a terapia intensiva de los que tenían enfermedades adicionales sin embargo las personas que tenían dos o más condiciones entre ellas enfermedades pulmonares crónicas enfermedades como diabetes hipertensión arterial alguna condición de inmunosupresión como VIH o cáncer enfermedad renal crónica o algunas otras enfermedades si tenían dos o más de esas el 78% de ellos se complicaba al punto de llegar a terapia intensiva entonces es muy importante que nosotros como pacientes y nosotros en nuestro caso como médicos estemos muy pendientes de nuestros pacientes y que ustedes como pacientes estén muy pendientes en conjunto con su médico de los medicamentos que deben tomar seguíamos con los asmáticos los asmáticos saben que tienen un problema pulmonar y todos sabemos que el SARS-CoV-2 ataca el pulmón y genera neumonía entonces tienen que estar muy pendientes de no estar en contacto con personas positivas de no estar en contacto con personas que tengan fiebre tos dolor de cabeza que son los síntomas clásicos no deben estar en contacto con cosas que disparen sus crisis asmáticas porque esto es muy importante el problema de los asmáticos en este momento es que pueden llegar a tener el episodio de COVID en medio de una crisis asmática y ahí es donde la situación se pudiera llegar a complicar entonces lo que tienen que evitar los pacientes asmáticos en este momento es tener alguna crisis y cómo evitamos tener una crisis bueno con el control de la limpieza de la casa el control de olores el control de polvo el control de todas esas situaciones circunstancias o elementos que desencadenan crisis de asma en ustedes con respecto al tratamiento del asma muchos pacientes nos preguntan si deben continuar o si deben suspender o si deben cambiar el tratamiento bueno yo les diría dos cosas la primera de ellas es que el tratamiento no lo deben suspender lo que tenemos que revisar es la forma en la que ustedes están cumpliendo el tratamiento recuerden que para el tratamiento del asma existen dos maneras de tratarse una primera es a través de los dispositivos que se llaman dispositivos de dosis medida que son como una L que son así que ustedes les apachurran aquí arriba y sale un humito por aquí o que le dan vuelta y sale un humito por aquí o que le meten una pastilla la pastilla se rompe y ustedes inhalan el polvo de esa pastilla esos son dispositivos de dosis medida esos son los dispositivos ideales a utilizar en este momento de la pandemia y ya les voy a explicar por qué por qué porque la otra manera de tratarse el asma es a través de las nebulizaciones que la nebulización no es más que hacer mover partículas del medicamento en una solución acuosa inhalar esas partículas y que esas partículas hagan su acción en los pulmones como eso utiliza mascarilla utiliza oxígeno y emite vapores no se recomienda la utilización de estos dispositivos sin embargo si es el único dispositivo que usted tiene a la mano para controlar una crisis asmática debe utilizarlo con precaución si es la única manera en la que usted se trata el asma de forma continua debe utilizarlo con precaución y aquí les voy a decir cuáles son esas medidas para evitar el contagio de las demás personas lo primero utilizar el micronebulizador o el nebulizador en un espacio abierto segundo evitar el contacto con terceras personas durante el tratamiento nebulizado tercero limpiar y desinfectar todas las superficies con las que pudo haber estado en contacto el humito que se genera durante la nebulización es decir cortinas paredes sillas sábanas cobijas todo eso debe eliminarse o estar muy lejos del espacio en donde se va a nebulizar el paciente entonces yo particularmente no recomiendo las nebulizaciones a menos que realmente sea la única manera de controlar esas crisis asmáticas o que sea la única manera de controlar el asma la otra enfermedad pulmonar que es muy frecuente es el EPOC la EPOC es una enfermedad que ocurre a nivel pulmonar dada la inflamación que genera sustancias como el humo del cigarrillo o sustancias ambientales como el carbón el sílice y entre otras pero más frecuentemente tiene que ver con el humo del cigarrillo el humo del cigarrillo lo que hace es que se acumula ciertas sustancias que están dentro del cigarrillo se acumulan en el pulmón inflaman el pulmón y eso hace que el pulmón empiece a dejar de funcionar o empiece a mermar su función y como merma la función del pulmón si el pulmón de lo que se encarga es de meterle oxígeno a la sangre empieza a dejar de oxigenar la sangre adecuadamente entonces los pacientes con EPOC pueden llegar a tener saturaciones de oxígeno menores que una persona normal pero que para ellos son muy buenas saturaciones de oxígeno hay pacientes con oxígeno que saturan 78 u 82 y que eso para ellos está perfecto ¿por qué? porque ya tienen un daño subyacente en los pulmones entonces ¿qué deben hacer las personas con EPOC que han tenido contacto con personas con COVID? primero deben acudir a su médico tratante en segundo lugar si el paciente tiene EPOC debe igual que el paciente con las enfermedades que ya les comenté tiene que acudir a su médico o comunicarse con su médico para ver si en caso de que esté descontrolado de qué manera puede controlarse y si está controlado entonces pues mantener el tratamiento que lleva hasta la actualidad ¿cómo sabemos que el tratamiento que lleva hasta la actualidad lo mantiene controlado? primero porque tiene pocas exacerbaciones o infecciones del EPOC en segundo lugar porque puede mantener una calidad de vida similar a la que tiene habitualmente y en tercer lugar porque no tiene tres signos clásicos de descompensaciones del EPOC como aumento de la tos aumento de la disnea y aumento de la cantidad de espectoración o cambio en el tipo de espectoración esas personas que han tenido esas tres cosas deben ponerse en contacto de forma pronta con su médico para que les indique si considera o no modificar su tratamiento el paciente con EPOC igual que el paciente asmático tiene las mismas dos maneras de tratarse se puede tratar con medicamentos inhalados a través de dispositivos de dosis medida o se puede tratar a través de medicamentos inhalados a través de nebulizaciones la recomendación es exactamente la misma si el paciente tiene usted en su casa tiene sus dispositivos de dosis medida debe mantener el uso si no tiene los dispositivos de dosis medida tiene dos opciones una de ellas es empezar a utilizarlos que trae muchísimos beneficios y la otra de ellas es pues si no tenemos los medios para empezar a utilizarlos mantener el uso de las nebulizaciones pero con las recomendaciones que le di anteriormente doctor una pregunta claro preguntando ahorita que ahorita que está por ejemplo el problema de la famosa el problema de de África del de ese viento raro está viendo ahorita es bueno salir a correr ahorita o caminar creo que se contó un poco que si es recomendable salir a correr o hacer ejercicio en este momento ejercicio ahorita con el viento que viene ahorita de África la verdad es que la OMS no recomienda el uso de tapabocas durante la actividad física lo que te recomienda es que te mantengas solo haciendo actividad física que hagas actividad física pero que lo hagas tú solo en un lugar en donde tú sepas que estás solo pues puedes hacerlo en tu casa si lo que si lo que quieres es salir a hacer ejercicio este en la calle salir a correr hacer caminata trekking o alguna de esas cosas lo puedes hacer pero tienes que tener la precaución de la distancia entonces por ejemplo para una caminata normal para una caminata normal se recomiendan entre 2 y 4 metros de distancia tanto hacia los lados como hacia adelante y atrás para una carrera se recomienda entre 8 y 10 metros de distancia ¿por qué? porque mientras más aumente nuestra frecuencia respiratoria más partículas de virus en caso de que seamos positivos para COVID y que le estemos eliminando el virus y seamos contagiosos además esa es la distancia en la que una persona que está corriendo detrás de ti puede llegar a estar en contacto con las partículas tanto pequeñas como medianas y grandes y cuando es en bicicleta es aún más porque cuando es en bicicleta debes guardar una distancia de más de 20 metros entonces eso muchísima gente no lo está cumpliendo estamos conscientes de eso pero debemos cambiar y por eso estamos acá porque habemos 100 personas en este chat habemos 100 personas viendo todo esto y si nosotros se lo decimos a 3 personas estamos llegando a un montón de gente que lo más probable es que esté haciendo ejercicio y no esté tomando las precauciones debidas doctor las enfermedades de tipo inmunosupresor como las artes hematoides espondentes anquilosante como lupus como esas enfermedades son más susceptibles a contraer el COVID-19 a contraer como lo decía al principio somos iguales susceptibles todos ¿por qué? porque todos nadie en este momento tiene vacuna o nadie tiene protección en contra del SARS-CoV-2 entonces todos somos huéspedes susceptibles a eso a eso se le llaman las personas que son capaces de adquirir alguna enfermedad de huésped como esta todos somos huéspedes susceptibles ciertamente las personas con inmunosupresiones activas porque es importante recalcar que esas enfermedades que tú mencionabas ciertamente son enfermedades inmunosupresoras pero que no siempre están activas porque esas enfermedades pueden estar en remisión o pueden estar excelentemente controladas y el sistema inmunológico puede responder de forma más habitual sin embargo el riesgo que tiene una persona con lupus eritematoso sistémico con artritis reumatoide con espondilitis anquilosante de adquirir la enfermedad el riesgo es muy similar al de la población general sin embargo las posibilidades de complicación igual que con diabetes o hipertensión o otras enfermedades cardiovasculares obviamente es mayor porque al tener la enfermedad que te inmunosuprime ya tienes un factor de inmunosupresión adicional y eso hace que tu pronóstico y que tu condición pueda verse afectada aquí también nos pregunta doctor que que conseja para las personas que tienen hipertensión arterial ahorita de comorbilidad hipertensión diabetes y obesidad como lo comentaba la hipertensión arterial debe mantenerse controlada los niveles de control de hipertensión arterial son menos de 130 80 en todos los pacientes anteriormente había un límite un poquito mayor para algunos o un poquito menor para otros ahorita mientras más bajo es mejor siempre y cuando no hayan síntomas de presión baja obviamente usted me pregunta si una persona con hipotiroidismo es más susceptible a controlar la enfermedad no realmente el hipotiroidismo no es una enfermedad inmunológica a menos que sea hipotiroidismo causado por por una por una por un problema inmunológico sin embargo no son inmunosupresiones severas son inmunosupresiones bastante manejables y que no tienen más riesgo adicional al de la población general de adquirir la enfermedad quizás tenga riesgo de complicarse igual que otras enfermedades que son crónicas como por ejemplo los pacientes que tienen sinusitis que no son enfermedades inmunosupresoras pero que el paciente con sinusitis tiene un poco más de riesgo de complicarse con problemas respiratorios por COVID se comentó que todas las personas no necesariamente todas las personas con COVID-19 son contagios contagian a la gente o sea los asintomáticos aunque son potencialmente infectantes o no sí sí claro por supuesto a pesar de que una persona sea asintomática si es portadora del virus durante los primeros siete días o diez días en los que esa persona porte el virus es una es una persona potencialmente contagiante a pesar de que no tenga síntomas obviamente el tiempo de contagiosidad cambia dependiendo de la severidad de los síntomas y dependiendo de la cantidad de virus que haya pero habitualmente la contagiosidad en los pacientes asintomáticos o leves o con enfermedad leve disminuye entre el día siete y el día diez y eso se va alargando un poquito más a partir de que la enfermedad se hace moderada o severa ok doctor gracias bueno otra de las cosas de las cuales yo les quería comentar era acerca de algo que nos preocupa mucho que son los pacientes con cáncer los pacientes con cáncer son una población que nosotros denominamos poblaciones especiales la población es especial porque tiene riesgo de muchísimas cosas como por ejemplo trombosis como por ejemplo la diseminación del cáncer o como por ejemplo complicaciones a costa de la enfermedad por COVID-19 realmente los pacientes con cáncer se dividen en pacientes tratados y en pacientes no tratados entonces el paciente tratado que ya está en remisión de su cáncer puede estar un poco más tranquilo si se pudiera decir así porque su inmunosupresión está controlada al igual que los pacientes como me comentabas de lupus como me comentabas de arteritis reumatoide están controlados no hay mayores riesgos de contraer la enfermedad doctor una pregunta dígame ahorita como está la pandemia mucha gente que está estresada y anda tomando clandesemplar parasolam esos medicamentos pueden ayudar a que el paciente contraiga más rápidamente la enfermedad por algún tipo de mecanismo de acción o no tiene nada que ver no la verdad es que no tiene nada que ver una cosa con otra porque estos medicamentos actúan a nivel cerebral y no tiene que ver un ansiolítico con la posibilidad de contraer una enfermedad respiratoria lo que tienen que prevenir estas personas o lo que tienen que hacer realmente es prevenir el contagio utilizando lavado de manos distanciamiento social y como nos lo ha dicho la secretaría la OMS y el centro de control de enfermedades utilizar los tapabocas dependiendo del tipo de población que sea entonces utilizar el tapabocas adecuado doctor una pregunta ve que dicen que hay trombolias hay coagulación inseminada por este tipo de enfermedades y hay tomando aspirina en forma profiláctica ¿es aconsejable tomarse una aspirina al día? no la verdad es que la aspirina no es un medicamento anticoagulante la aspirina actúa a nivel plaquetario entonces realmente no son las plaquetas el principal rol en este problema en este problema el problema es la inflamación o la fase de hiperinflamación que se genera a nivel pulmonar y por eso se utiliza los anticoagulantes he leído de algunas experiencias de médicos que utilizan anticoagulantes orales como el Rivaroxaban el Davigatran y he leído también lo que más se está utilizando ahorita es la heparina de bajo peso molecular conocida con sus nombres comerciales que se puede utilizar en la casa o se puede utilizar de forma hospitalaria pero esa no viene en pastillas esa viene solamente en inyección Doctor una pregunta que hacen aquí dicen que cuando una persona tiene COVID-19 se vuelve inmune mira esperemos que sí la verdad es que no sabemos no sabemos qué porcentaje de personas se hacen inmunes ni tampoco cuánto tiempo dura esa inmunidad esperemos que sea similar a la inmunidad adquirida por el SARS CoV-1 que fue de más o menos 18 24 meses pero es imposible saberlo ahorita porque estamos en una etapa bastante temprana aunque no lo creamos así bastante temprana de la epidemia entonces hablar ahorita de inmunidad yo preferiría hablar de generación de anticuerpos la generación de anticuerpos se da una vez que tú tienes la enfermedad y que tu cuerpo responde de forma adecuada en lenguaje coloquial pudiéramos decir que cuando llega el enemigo que en este caso sería el virus se desencadena una respuesta inflamatoria que sería la enfermedad y esa respuesta inflamatoria que sería el llamado de atención a las fuerzas armadas genera ejércitos y genera defensas en contra de ese enemigo entonces pudiéramos decir que el ejército nuestro que son los anticuerpos son los que se generan después de tener la enfermedad pero realmente no sabemos a ciencia cierta cuánto dura ni qué tan útil es tener esos anticuerpos lo que sí sabemos es que los pacientes con COVID-19 generan anticuerpos y que esos anticuerpos pudieran en algunos casos servir para utilizarse como formas de tratamiento para otras personas que tienen la enfermedad activa aquí es una relación que no lo veo ya sé que decirme que no tiene que ver pero lo quiero comprobar con usted dicen que si es hipotiroidía y aparte acompañada de vitíligo pues son enfermedades que pueden llegar a ser inmunológicas o autoinmunes porque tanto el vitíligo como la enfermedad tiroidea el hipotiroidismo pueden estar asociados a enfermedades inmunológicas sin embargo si la persona tiene tratamiento para estas enfermedades debe mantener el control de estas enfermedades con el tratamiento habitual si no tiene control de estas enfermedades pues debe acudir al médico tratante para que este médico tratante pues le haga la modificación de tratamiento que crea conveniente para controlar estas situaciones al igual también que la psoriasis ¿no? sí la psoriasis también es un problema bastante serio porque además de tener un problema inmunológico tiene además un problema dermatológico que se transforma en estético entonces sí ciertamente el paciente con psoriasis a pesar de que es un paciente de difícil tratamiento debe acudir con su médico tratante para el ajuste de tratamiento y si ya está controlada debe mantener el tratamiento lo que yo le recomiendo a todos los pacientes hipotiroideos con vitíligo con psoriasis con artritis con lupus con cualquier enfermedad que ustedes tengan que los inmunosuprima deben mantenerse en cuarentena exclusiva y deben salir única y exclusivamente si es necesario eso es lo mejor que pueden hacer para evitar el contagio de esta enfermedad doctor ¿qué relación tiene el alcohol la gente que toma alcohol con tener un poquito más de propensión a contraer el COVID-19 ciertamente el consumo de alcohol y el consumo de drogas generan un problema inflamatorio sistémico hablamos de consumo de alcohol excesivo me imagino el consumo de alcohol excesivo genera enfermedad hepática y enfermedad hepática puede ser aguda o puede ser crónica o puede ser de las dos puede ser crónica que se agudiza en cada ingesta alcohólica y eso hace que no tenga más propensión de adquirir el virus sino más propensión de complicaciones derivadas del virus gracias doctor seguimos ok continuamos entonces enfermedades cardiovasculares que no sean hipertensión arterial ¿cuáles son las enfermedades cardiovasculares que nosotros hemos visto a nivel hospitalario que tienen mayores problemas? bueno las enfermedades cardiovasculares severas como por ejemplo los infartos como por ejemplo insuficiencia cardíaca enfermedad valvular cardíaca son enfermedades muy serias que requieren de un estricto control por su médico tratante y que el paciente debe reconocer en qué momentos está agudizado o está complicado y en qué momentos está estable por ejemplo el caso de la insuficiencia cardíaca o de la falla cardíaca el paciente sabe que si su capacidad de hacer ejercicio disminuye que si se le hinchan las piernas que si no puede dormir acostado porque se ahoga esos son algunos signos de descompensación de falla cardíaca igualmente en el caso de los pacientes con enfermedades coronarias crónicas saben que cualquier cambio en el patrón de su dolor de pecho como si aparece con menor actividad física si aparece con mayor frecuencia o con mayor intensidad esos son habitualmente signos de complicaciones o signos de descompensaciones de esa enfermedad que actualmente pudiera estar estable entonces ante cualquier signo de descompensación sin causa explicable deben comunicarse con su médico tratante para que primero les haga la prueba porque esto puede ser una infección subclínica o infección con pocos síntomas y que esté descompensando esa enfermedad cardiovascular y no nos estemos dando cuenta entonces deben hacerse la prueba del COVID y en caso de que no se considere porque está aislado porque no tiene factores de riesgo entonces ajustar el tratamiento en la medida de lo necesario para evitar descompensaciones de estas enfermedades pero definitivamente tiene que tener un control estricto doctor pregúntame aquí si el adimod ayuda un poquito a a el adimod es adiquimod sí ok el adiquimod es un inmunosupre es un inmunomodulador si pudiera tener algunos efectos en algunas personas no siempre los inmunomoduladores se utilizan en este tipo de enfermedades teniendo en cuenta que no está demostrado que tengan realmente beneficios sobre en este caso sobre el SARS-CoV-2 entonces yo les recomendaría que no lo utilizaran a menos que su médico lo tenga lo tenga dentro de la pauta clínica que él esté utilizando la verdad es que yo no yo no acostumbro utilizar inmunomoduladores a menos que eso sea necesario pero pero hay hay médicos que lo están que lo están prescribiendo la verdad es que no no creo que haga daño pero tampoco sé ni estoy seguro de que tenga un efecto un efecto protector al menos sobre la infección por SARS-CoV-2 aquí pregunta también doctor si entre más alcalina sea el cuerpo es menos propenso a a conredar el el ok ese es parte de uno de los grandes mitos que existe acerca del el COVID-19 les recomiendo mucho a todas las personas que nos están oyendo que vayan a la página de la OMS hay un hay un segmento excelente excelentemente hecho y diseñado para pacientes para aclarar todos estos mitos hay muchísimos mitos muchísimos mitos que si te echas alcohol encima no te da el COVID que si tomaste de jengibre con miel y limón no te da el COVID que si la sangre está alcalina no te da el COVID que si la sangre está ácida no te da el COVID que si lleva sol no te da el COVID todas esas cosas son plausibles y son necesarias de responder porque definitivamente son cosas que las personas les interesa saber porque de algún lado se enteraron o de algún lado se los dijeron y lo cual es válido son personas que no son médicos y no tienen por qué manejar este tipo de cosas entonces para eso estamos acá la alcalinización de la sangre realmente no está demostrado que tenga un efecto beneficioso así tampoco el tener baños de sol que al principio de esta enfermedad recuerdo que decían vayan y lleven sol en la azotea de su casa porque con el sol disminuye las posibilidades de contagio no lo que mejora con las llevadas de sol con los baños de sol son los niveles de vitamina D activa que es otra de las cosas que disminuye muchísimo con las infecciones por SARS-CoV-2 entonces si me quieres preguntar qué suplemento debo tomar para estar protegido realmente suplemento ninguno pero la vitamina D normal pudiera ayudarte a defenderte en contra del virus no lo estoy recomendando bajo ningún concepto deben consultarlo siempre con su médico tratante doctor el factor de transferencia que está tan de moda sirve de algo no la verdad es que yo la verdad no tengo evidencia sobre el factor de transferencia en ninguna de las enfermedades crónicas en ninguna de las infecciones habitualmente conocidas he tenido pacientes que con el uso de factores de transferencia igualmente se enferman entonces la verdad es que no recomiendo yo particularmente el factor de transferencia como parte del esquema de tratamiento para infección por SARS-CoV-2 o COVID-19 hay otra de los mitos que es muy importante aclarar que es el jugo de limón el jugo de limón realmente no nos protege en contra del virus y la otra es el glutatión el glutatión es un precursor de muchísimas cosas a nivel metabólico pero que no está demostrado que proteja en contra del SARS-CoV-2 o de la infección por SARS-CoV-2 no sé si alguien del público tenga alguna alguna duda alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hasta ahora yo creo que hemos ah perdón se me olvidaba claro que sí hay una población importantísima que se me olvidaba abordar y son los fumadores el hábito tabáquico es uno de los hábitos que se debe cortar de forma inmediata en este momento de la pandemia ¿por qué? porque el consumo de tabaco genera inflamación pulmonar y eso genera complicaciones por la infección por SARS-CoV-2 por el COVID-19 entonces todos los pacientes que estén fumando por favor dejen de hacerlo no por el virus no por el virus solamente sino por su bienestar por su salud por su protección cardiovascular por su presión arterial por su corazón dejen de fumar ese era un llamado que quería hacer al final de esta plática no me cansaré de decirlo lo mejor la medida más económica la más barata la más accesible es la preventiva para todas estas enfermedades a excepción de lupus artritis VIH cáncer todas las demás se evitan con una buena alimentación y haciendo ejercicio físico insuficiencia cardíaca obesidad diabetes mellitus hipertensión arterial son evitables haciendo ejercicio y alimentación saludable las enfermedades pulmonares se evitan no fumando como en el caso del EPOC no fumando y no teniendo contacto con desechos de biomasa como basura quema de basura quema de químicos ese tipo de cosas me están preguntando por acá creo que cómo está afectando el COVID a los jóvenes me permite contestar Alejandro sí claro que sí doctor perfecto entonces cómo nos está afectando a los jóvenes pues bastante mira la verdad es que en Europa y en Asia la situación era completamente distinta porque el problema de peso no era tan importante pero sin embargo en México se ha visto y bueno en México y en otros países en donde la obesidad y la diabetes mellitus afecta a personas cada vez más jóvenes se ha visto que los jóvenes la población juvenil entre los 20 y los los 40 años también está siendo afectada a pesar de no tener ninguna condición especial a pesar de no ser hipertensos a pesar de no ser diabéticos con el simple hecho de tener obesidad eres muy propenso a complicaciones y si a eso le sumamos que en la ciudad de México o en México el porcentaje de pacientes diabéticos jóvenes es muchísimo mayor que en otras latitudes entonces podrán imaginarse ustedes qué porcentaje de pacientes pudieran llegar a complicarse a pesar de no ser personas de 50 o 60 años siendo jóvenes cómo pueden afectarse solamente por el hecho de ser diabéticos a pesar y repito a pesar de la edad tengo una pregunta importante que hacerle dígame también el polvo del Sahara yo tengo una persona que conozco muy conocida que vive en Cuba ok y por ahí ya pasó y si se siente muy mala garganta y los ojos ok para México ¿cree que eso puede ayudar a que la gente pueda tener mayor predisposición a contraer el COVID si está fuera en la calle a estar con el polvo del Sahara? la verdad es que no creo que tengan mayor predisposición a estar infectados por el COVID lo que sí creo es que pueden llegar a tener mayor predisposición a tener problemas respiratorios las personas con asma las personas con EPOC las personas con bronquitis reactiva las personas con sinusitis o con rinitis alérgica bueno yo soy uno debemos cuidarnos aún más entonces en este momento con esta situación del polvo del Sahara que pudiera llegar a afectarnos ok doctor aquí están preguntando algo Olga muchísimas gracias las personas con alergias son más propensas a tener complicaciones en caso de contagiarse la verdad no el problema no es las alergias el problema son condiciones de salud crónicas como asma EPOC hipertensión diabetes pero la verdad es que alergias respiratorias no hay evidencia y eso es bueno porque la rinitis alérgica es una de las cosas más comunes a nivel mundial doctor en su experiencia usted para cuándo cree le calcula alguna vacuna ya me vas a meter en problemas Alejandro yo pienso que para diciembre a lo mejor hay algo pero las mutaciones no quiero y quiero también hacer una pregunta digame en particular no ponemos la vacuna de la influenza ahora tengo un problema la vacuna de la influenza en algunas personas baja las defensas o se sienten mal ok si la vacuna de la influenza y le dan el COVID que puede pasar ok bueno mira este con la primera me metes en bastantes problemas porque la verdad eso es una pregunta que ni siquiera los investigadores con más experiencia te pueden responder ¿cuándo va a haber una vacuna? ¿cuándo se va a acabar la cuarentena? ¿cuándo se va a acabar el SARS-CoV-2? ¿cuándo vamos a tener nosotros inmunidad comunitaria? este la verdad es que eso no lo podemos saber pero lo que sí te puedo decir es que los esfuerzos se están haciendo que hay muchísima gente a nivel mundial que está trabajando para que eso sea así para que eso se resuelva para que para que toda esta situación mejore y con respecto a la segunda pregunta si me la puedes repetir Alejandro que se me olvidó a mí también se me olvidó no era con respecto a la vacuna de la influenza ah claro claro por supuesto muy importante muy importante mira con respecto a la vacunación todos los pacientes mayores o menores de 18 años a nivel mundial tenemos una cartilla de vacunación esa cartilla de vacunación varía dependiendo de las políticas de salud pública de cada país nosotros en México tenemos una cartilla de vacunación para jóvenes y adultos y una cartilla de vacunación para niños esa cartilla de vacunación debería debería en teoría estar ad integrum debería estar completa y completa me refiero a completamente cumplida no completamente vacía como hemos visto en muchos casos entonces debemos crear conciencia sobre la importancia de la vacunación en los pacientes adultos importancia de la vacunación contra que hay dos vacunas muy importantes y que van a jugar un rol yo creo que determinante de aquí en adelante con esto del SARS-CoV-2 que son la vacuna de la influenza y la vacuna contra neumococo deben buscar en sus guías locales y deben buscar en la página de la Secretaría de Salud o en la llamada o en la consulta con su médico tratante cuál es el esquema que ustedes deben utilizar para la vacunación contra neumococo la vacunación contra influenza todos sabemos que es una enfermedad estacionaria y que por lo tanto todos los años deberíamos vacunarnos contra el tipo de influenza que va a afectar en ese año no nos estamos vacunando contra el que pasó nos estamos vacunando contra lo que viene entonces eso sí considero que es sumamente importante para que evitemos complicaciones o en el caso del SARS-CoV-2 sobre infecciones virales por SARS-CoV-2 y influenza e influenza perdón o por SARS-CoV-2 y neumococo entonces yo creo que es muy importante que que mantengamos nuestro esquema de vacunación completo para para evitar complicaciones por esto porque realmente no sabemos si en noviembre esto se va a acabar y no va a volver más el el COVID-19 eso sería genial pero eso es algo que no sabemos ok doctor sí yo me gustaba por la por la combinación de que una ve que algunas personas les ponen la vacuna de influenza y tienen ciertos estados sí esas reacciones vacinales esas reacciones vacinales o enfermedades perivaccinales no son prevenibles son completamente impredecibles y dependen muchísimo de varias cosas una es la calidad de la vacuna que te estás poniendo dos la calidad de cadena de frío que siguió esa vacuna tres es el estado inmunológico tuyo cuando recibes la vacuna yo particularmente como soy una persona alérgica y altamente rinítica la verdad es que yo trato de vacunarme en el mejor momento de mi rinitis para evitar confundirme que si los síntomas son por la reacción de la vacuna o los síntomas son por mi rinitis alérgica ok gracias doctor no de nada si alguien tiene alguna otra pregunta pues estamos abiertos a contestarla todavía creo que nos quedan unos dos tres minutos aquí este Rodolfo digo yo nada más este estoy aquí pendiente de la operación pero aquí pregunta bueno alguien preguntaba que dónde se puede consultar el peso de las personas para saber cuál es el el criterio para saber si es obesidad o sobrepeso ok mira realmente hay muchísimas aplicaciones celulares incluso les voy a mostrar por ejemplo el mío tiene en la aplicación de la calculadora el mío es Android y en la aplicación de la calculadora que está aquí aquí está tiene unos simbolitos en la parte de arriba que si le damos ahí tenemos varias calculadoras una de ellas tiene un peso que si no me equivoco es esta que está aquí y dice IMC índice de masa corporal y tan sencillo como escribir el peso y la estatura y con eso tenemos nuestro índice de masa corporal lo podemos hacer a través de internet lo podemos hacer a través de aplicaciones celulares lo podemos hacer a través del método manual sacando la cuenta como debe ser pero de cualquier manera es válida aquí hay otra pregunta difícil ¿qué tan cierto es que todos nos vamos a contagiar? otra pregunta difícil Alejandro y tú la tienen agarrada conmigo como decimos en mi país Alejandro con la pregunta de que hasta cuándo va a durar esto y ahora tú que si nos vamos a contagiar todos mira la verdad es que no lo sabemos todos somos huéspedes susceptibles y al ser huéspedes susceptibles pues tenemos las grandes posibilidades de contagiarnos y mientras más casos haya pues más posibilidades tenemos de contagiarnos yo esperaría de verdad que en algún momento se alcance una cosa que se llama inmunidad comunitaria o como acaba de preguntar alguien sobre la inmunidad de rebaño que ya lo voy a explicar rapidito pero no no esperaría que todo el mundo se contagie al mismo momento porque eso es lo que está sucediendo que todo el mundo se está contagiando y abarrotamos los hospitales con infectados mientras que se pudiera esperar o se pudiera evitar el contagio en grandes masas con respecto a la inmunidad de rebaño a la inmunidad comunitaria el término correcto es inmunidad comunitaria y es inmunidad en la que una sociedad o un grupo poblacional adquiere en contra de alguna gente o de alguna enfermedad por poner un ejemplo inmunidad de rebaño contra hemófilus influenza el hemófilus influenza es una bacteria que está que causa enfermedad respiratoria severa que causaba muchísimas neumonías y entonces a través de la vacunación se logró generar inmunidad en los niños y los niños evitaron neumonías por hemófilus y al no haber neumonías por hemófilus disminuyó la mortalidad por neumonías en esos niños entonces realmente eso es inmunidad comunitaria y lo que se busca a través de las campañas de vacunación es precisamente la inmunidad comunitaria las personas que se preguntan ¿es lo mismo inmunidad comunitaria con la vacuna del hemófilus que es obligatoria que con la vacuna influenza sí precisamente eso es lo que se busca con las campañas de vacunación aquí alguien también nos pregunta Carla que dónde te pueden contactar que si tienes algún teléfono algún correo claro que sí con muchísimo gusto les comparto les comparto a través del chat les voy a compartir a través del chat mis redes sociales a través de las cuales me pueden conseguir en Instagram y en Facebook también en Facebook con mi nombre completo Rodolfo Anzola soy yo porque mi papá también se llama igual entonces busquen la foto del jovencito que ese soy yo y en Instagram estoy como arroba dr.anzola entonces lo voy a poner aquí .anzola ese es mi Instagram mi correo electrónico es rj guión bajo anzola08 arroba hotmail.com y a través de esas vías podemos mantener el contacto si alguna de las personas está interesada en mi teléfono con muchísimo gusto también se los puedo compartir en el momento que me contacten por cualquiera de esas vías publicar vamos a publicar tus redes sociales en las redes sociales de Prevent si no tienes inconveniente ninguno ninguno Jorge por favor aparecen varios Rodolfo Anzola vamos a ver vamos a ver si con mi nombre completo Guillermo búscalo así como lo acabo de mandar al chat Rodolfo José Anzola Arias debo ser el único Rodolfo mira aquí hay una pregunta pero me parece que esta pregunta está más personal dice hay algún nivel de oxigenación aceptable en un paciente de 64 años hipertenso diabetes y con dos días intubado yo creo que es difícil la respuesta mira la verdad es que el nivel ideal de una persona intubada debería ser siempre por encima del 94% sin embargo hay situaciones en las que los médicos deciden que es más beneficioso una oxigenación menor como en el caso por ejemplo de los pacientes con EPOC o con el caso de los pacientes con alto daño o con un daño muy importante a nivel pulmonar entonces yo creo que eso va a depender mucho del juicio clínico de la evolución de las causas por las cuales está intubado de la situación actual de ese pulmón para poder saber cuál sería el nivel de oxigenación ideal el nivel de oxigenación ideal para una persona normal para una persona aire ambiente debería ser por encima de 94 92% si estamos a una altura como la de la ciudad de México pudiéramos ser un poquito más flexibles con eso pero menos de 90% idealmente no ok oye Rodolfo pues creo que ya no tenemos más preguntas muy interesante toda la información que nos compartiste la verdad es que se fue rapidísimo el tiempo me imagino que Alejandro tuvo alguna emergencia o algo se desconectó pero bueno a nombre de Preven seguro te quiero agradecer aquí están llegando algunas felicitaciones en el chat y vamos a compartir tus redes sociales agradecemos mucho estos minutos que nos has dedicado y pues esperemos que esto siga avanzando para bien de todos y que pronto podamos estar abordando temas diferentes y menos este complicados como esta situación que estamos viviendo con el COVID-19 ¿no? Sí mira la verdad es que yo estoy muy agradecido con Preven Seguros yo estoy muy agradecido con todas las personas que estuvieron pendientes de esto a través de mis redes sociales a través de mi celular a través de de varios lugares en donde lo publiqué y espero que la verdad todas las personas que están acá lo hayan aprovechado y que lo difundan porque lo más importante no es que nos quedemos con la información porque eso no nos sirve de mucho lo que más nos sirve es recibirla aprovecharla y en ese momento difundirla a todos a todos a todos los interesados En el Facebook de Preven se queda grabado y este y desde ahí te vamos a mandar las ligas para que lo puedas compartir en tus redes sociales también Muchísimas gracias Jorge Muchísimas gracias a todos Espero que tengan un excelente fin de semana Yo estoy muy agradecido la verdad con todas las personas que me oyeron Es primera vez que hablo delante de tantas personas acerca de esto y estoy complacido porque fue todo un éxito Espero que esto se siga difundiendo y que no sea la primera vez que nos encontramos Muchas gracias Rodolfo Buenas noches Cuídense mucho Gracias Gracias.